¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Hoy vamos a analizar al Real Madrid de Zinedine Zidane qué sistema usa Zidane, qué variantes de ese sistema está claro que también vamos a analizar un poco la plantilla y qué principios de ataque y de defensa de forma general usa Zidane para que su Real Madrid compita de manera espectacular todo ello iremos a la pizarra para explicarlo más detenidamente ¡Vayamos a ella! Comenzamos con los sistemas que ha ido usando Zinedine Zidane a lo largo de la temporada y que hace que le dé una polivalencia al Real Madrid y a sus jugadores ya que se pueden adaptar a muchos sistemas y a muchas circunstancias tanto de partido como de rivales Para empezar vamos a hablar del 1-4-3-3 cuando Zidane pone un ejemplo de un equipo tipo Courtois de la portería Mendy, Ramos, Varane y Carvajal línea de defensa con Casemiro, Kroos y Modri esa línea de 3 Hazard, Isco y Benzema Eso sería uno de los sistemas También es verdad que hay veces que si pone aquí a Bale quita a Isco, pone a Bale ya sabemos que juega más abierto o incluso si quiere jugar más abierto cuando Hazard no ha estado Vinicius, Vinicius, Gareth Bale y Benzema pues sería un 4-3-3 con dos extremos pero nosotros lo vamos a poner imaginaos que pone Asensio pues Asensio verá que juega más por dentro y si pone a Isco es verdad que modifica ese 4-3-3 ya que Isco y Asensio jugarían más por dentro con lo que tendrían más superioridad en el centro del campo que es lo que quiere buscar Zidane sobre todo esta temporada vamos a poner Hazard que es lo mismo que tiene un 1 contra 1 pero también se asocia muy bien por dentro Benzema se asocia muy bien sería un falso 9 Isco le pasa lo mismo y la banda se la dejaría a los laterales luego también a lo largo de la temporada adaptar un sistema usando un 4-2-3-1 con Casemiro y Kroos aquí Modri, Isco y Valverde que ha ido un poco Valverde a banda que esto ha sido un descubrimiento y Benzema ¿qué hacía con este equipo? sobre todo de nuevo tener superioridad en el centro del campo y dejar las bandas a los laterales eso ha hecho que el Madrid este año sea un equipo que reciba menos goles luego también ha hecho otra pequeña adaptación con un 1-4-3-2-1 con Casemiro Kroos Valverde Isco Modric y Benzema ese sistema también lo hemos visto dejando de nuevo las bandas para los laterales y teniendo mucha gente por dentro y este también podría decirse a veces también habla la gente del 1-4-5-1 porque ponía a Modric caído más una banda a Isco caído más otra banda y hacía este sistema ese también ha sido una modificación del otro había fases del partido y se podía ver eso y por último también ha usado el 1-4-1-3-2 contra el Barcelona lo hizo un 1-4-1-3-2 donde puso Casemiro de volante Kroos Isco y Valverde de trecuartista aquí haciendo dejando de nuevo las bandas ¿por qué hizo esto contra el Barcelona? lo primero para complicarle la salida de balón al Barcelona y lo segundo para igualarle el jugador en el centro del campo fijaos que son jugadores de buen toque pues esos son los diferentes sistemas que ha estado usando Zinedine Zidane a lo largo de la temporada y que tenemos que decir que tiene una plantilla muy completa para poder hacer toda esta variante porque podemos hablar de Militao que es un central más que puede darle descanso a Ramos Avarán aunque no tiene Zidane todas consigo con él es cierto que Nacho viene para dar descanso a los centrales pero sobre todo se ha quedado como su tributo de Carvajal ya que Odriozola no está Marcelo y Mendy en función de lo que quiere Zidane pues pone a Mendy a Marcelo si pone a Marcelo ya sabemos que ahora explicaremos Ramos como le hace la cobertura y luego en el centro del campo es verdad que ha tenido muchas variantes todos estos son jugadores de dentro pero el Madrid también puede jugar por fuera para ello tenemos a Asensio a Hazard a Lucas a Vinicius a Rodrigo y como no también a Isco Isco también puede jugar tanto las dos bandas y bueno Peir también puede jugar a las más bandas y Jovic como ese delantero que aunque no ha dado el resultado que quería pero también lo tiene ahí Zidane con lo que demuestra bueno ganó la Supercopa de España la ganó con Jovic de delantero ¿no? demuestra que al final el Real Madrid tiene una plantilla muy completa para poder llevar a cabo todos los diferentes sistemas que hemos estado hablando y por ello Zidane tiene esa versatilidad en sistema y va modificándolo en función del rival y del partido ¿no? volvemos a un equipo tipo para explicar la parte ofensiva y defensiva del Real Madrid vamos a explicar ahora esos conceptos ofensivos que tiene este Real Madrid de Zinedine Zidane es un equipo que quiere tener la posesión este año quiere tener la posesión más que nunca también es cierto que tiene jugadores muy técnicos y muchos jugadores que juegan muy bien en el centro del campo con lo que pueden tener esas superioridades y también le está sirviendo como veremos a continuación en la defensa para estar el equipo más compacto y recibir menos gol entonces lo primero es cierto que aquí lo podemos marcar la primera cosita que Zidane está intentando este año es que esta parcela del terreno dominarla ¿con qué? pues con jugadores que tengan técnicas fijaros Casemiro Kroos Modric Hazard Benzema Isco podemos meter también si metemos Asensio no podemos olvidarnos de la calidad que tiene este jugador e incluso Carepé ¿no? también incluso Carepé bien esa es la primera cosa importante la segunda la importancia que está cogiendo o que coge en el Real Madrid los laterales ¿no? porque son los que tienen que dar esa amplitud al equipo y el equipo tiene que estar abierto gracias acá bajaré a Marcelo y están tranquilos porque saben que Casemiro coge ese lugar ¿no? ¿qué pasa cuando juega Marcelo más que Mendy? cuando juega Marcelo tienes que tener más en cuenta que Ramos cae para defender la subida de Marcelo porque le cuesta defender muchas veces y Casemiro hace ese ese trabajo ¿no? y ahí es donde ha entrado un nuevo jugador que tenemos que darle la el nombre aquí ¿no? le tenemos que dar la la oportunidad de hablar de Valverde porque Valverde a ser un jugador tan joven con tanto recorrido también ayuda en defensa y muchas veces ayuda hasta para que haya una defensa de cuatro donde con la subida de Marcelo Ramos cae a banda Casemiro se convierte en central y Valverde incluso ayuda a Varane por si Carvajal está arriba ¿no? se convierte en una defensa de cuatro donde Kroos quedaría en el centro otra de las cosas al venir Benzema a recibir necesita que otros jugadores den amplitud ¿no? y en este caso Marcelo es muy importante Mendino tanto pero Marcelo sí y aquí entra en funcionamiento otro de los jugadores que todavía no ha dado esa proyección debido a las lesiones pero con este tipo de juego Hazard se va a beneficiar de los movimientos de Benzema porque cuando Benzema viene a recibir a esta zona o viene a banda está dejando espacios donde Hazard lo tiene que ocupar o lo ocupará y en este caso Isco también está haciendo más cositas en ataque debido a eso mismo a todo el espacio que Benzema provoca Hazard e Isco están convirtiéndose como también delantero si esto lo cambiamos y quitamos a Hazard y a Isco y ponemos como muchas veces ha podido verse ¿no? por ejemplo Lucas Vázquez y Vinicio o Rodrigo que son jugadores o veis también lo podemos poner Vinicio y Rodrigo son jugadores que se benefician de ese movimiento de Benzema ¿para qué? para ellos y vamos a hacerlo aquí Vinicio y Rodrigo hagan internada Lucas y Bale a la espalda que deja a ese espacio que deja aquí otra de las cositas que tiene que fijaos como todos estos jugadores tienen la opción de golpear vamos a ver así para que se vea más claro como todos estos jugadores tienen la posibilidad de golpeo desde fuera del área este año estamos viendo un Real Madrid donde están tirando mucho desde fuera Kroos gran lanzador Casemiro gran lanzador buen disparo Valverde igual Marcelo que también con sus excursiones se mete en esta zona y que también tiene buen disparo Isco todos sabemos ese golpeo que tiene y Hazard también con lo que Benzema también si os dais cuenta tenemos seis jugadores incluso Marcelo lo pondría yo Mendy no cuando juega Mendy es para otra cosa es para llegar y centrar pero tiene hasta siete jugadores con posible disparo de fuera del área con lo que hace que el rival tenga que estar atento a salir a defender ¿qué pasa? que si sale a defender se crean espacios a la defensa para poder dar pases interiores ¿no? y luego también otra de las cosas que si Carvajal va a centrar o Marcelo va a centrar ya directamente el Madrid al estar ahí jugando de forma posicional tiene jugadores para poder llegar rápido también al remate ¿no? tanto Marcelo si centra para rematar incluso cualquier rechace ya tiene a los jugadores preparados para que no le hagan una contra y un último punto un último punto que es cierto que eso es de siempre del Madrid de Zidane pero que hay que nombrarlo como le gusta hacer las superioridades por banda ¿no? en un partido por ejemplo ¿no? vamos a poner este mismo equipo no hace falta otro este mismo equipo podemos ver como puede tener el balón Marcelo aquí encontrar Benzema aquí encontrar Hazard aquí y encontrar Isco aquí y Akro aquí ¿no? un sistema o la filosofía de Zinedine Zidane es hacer superioridades por bandas y poder crear desordenar a muchos jugadores para tener ahí superioridades y poder hacer peligro ¿por qué tiene tan tan poco miedo a dejar este espacio? ¿no? por si hubiera alguna pérdida o algo porque ahí no hay jugadores ¿no? lo primero Carvajal sabemos que llegaría cualquier pase de cross a este lado llega ¿no? y segundo si aquí hay una pérdida y Carvajal le pilla desordenado y Isco no está está Kast Valverde que es un jugador que te hace uno te hace un montón de kilómetros al cabo de los partidos luego está Varane que es un central que no tiene miedo a salir luego está Casemiro para cortar y es un Real Madrid que está colocado por si aquí hay una pérdida para poder hacer lanzar ¿no? por si lanza el rival estos tres van a la presión ¿qué pasa? si fuera en el otro lado ¿no? si fuera en el otro lado ahí sí hay más problemas y es cuando necesita que el equipo no se parta tanto pero si los jugadores de arriba si Zidane deja eso ahí sí es verdad que habría que cambiar a Marcelo por Mendy porque él sí es verdad que tiene más defensa si nosotros vuelve más rápido a defender mejor dicho si nosotros ponemos a Marcelo ¿no? tenemos a Marcelo vamos a dejar a Mendy un momento aquí Marcelo no baja no baja con esa velocidad Hazard y Kroos tampoco ayuda Ramos llega tarde y por eso muchas de las veces las sanciones que se llevan las amarillas de Ramos Espo llega tarde Casemiro llega tarde Varane llega tarde a Valverde que antes era Modric no le daba tiempo a defender ahora sí es verdad que Valverde baja y por eso cuando está Valverde en el campo lo mismo si podemos ver a Marcelo pero si no está Valverde en el campo lo más normal es que juegue Mendy por eso porque Mendy si hace el equilibrio de poder bajar a defender cosa que Marcelo le cuesta entonces cuando juega Mendy es cierto que le da igual que se desorden el equipo y cuando juega Marcelo es cierto que Valverde tiene que hacer ese equilibrio para que el equipo defienda con 4 mientras que Carvajal baja de frente pasamos ahora a cómo defiende este Real Madrid lo primero que hay que destacar es que este Real Madrid está mucho más compacto más juntito que temporadas pasadas entonces eso hace que este Real Madrid reciba menos goles y que la competitividad ese cambio de chip que necesitaba este Real Madrid sin Cristiano Ronaldo cuando llega a Zidane pues lo ha conseguido al trabajar los colectivos este Real Madrid es mucho más colectivo en eso la primera cosa también es el tema de ir a presionar arriba nosotros podemos ver en este Real Madrid que es capaz de hacer dos tipos de presión una más temporizando al rival y otra más yendo por el rival va moviendo va jugando eso Zidane en función del rival y en función de lo que necesite su equipo está claro que al tener más jugadores de centro del campo y tener más superioridades ahí está mucho más tranquilo porque sabe que el único sitio por donde le pueden atacar es por las bandas y ahí es verdad que Marcelo está teniendo menos protagonismo y aquí en defensa sí es verdad que hay que darle más protagonismo a Mendy y por eso Militao está teniendo también menos protagonismo porque Varane y Ramos da mucha más seguridad que Militao y Valverde está quitándole minutos a Toni Kroos y a y a Madrid debido a lo mismo ¿no? entonces si nosotros colocamos este equipo por ejemplo ¿qué pasa? el Real Madrid es capaz de presionar arriba con una presión alta intensa porque sabe que tiene jugadores que tienen muy buena marca es decir Mendy ya sabe que por aquí este 7 va a tener dificultades porque es buen defensor Ramos y Varane son buenos defensores Carvajal sabemos que es buen defensor y una de las cosas que le ha ganado la partida Odriozola ha sido esa Odriozola tenía problemas en defensa luego Casemiro sabemos que es un equilibrista él da el equilibrio continuo al equipo y Valverde hace que las carencias de Toni Kroos pues ya Kroos tiene que correr menos pero al tener a Mendy y a tener a Valverde Kroos esas carreras las hace de forma productiva ¿no? como diríamos luego Hazard que es verdad que el Real Madrid le pide mucho más en defensa Benzema que ha ayudado también a mejorar en ese aspecto e Isco que es cierto que hay veces que necesita meter más músculo como se suele decir ¿no? pues aquí aparece la figura de Modric donde hemos visto como Isco que es uno de los que ha cambiado ese chi y sabe que si corre con Zidane va a jugar más y aquí tenemos a Modric con un centrocampista más que ayuda a defender e incluso también podemos ver Lucas un tío más de un jugador más de defensa un jugador más 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 correoso ¿no? y Vinicius por el otro lado para que el Real Madrid pueda defender mucho más arriba debido a que tiene jugadores que no le molesta el correr antiguamente Cristiano Ronaldo Benzema y Bale pues es verdad que le costaba y con Toni Kroos y a Marcelo también con lo que no podía hacer ese tipo de presión que ahora sí hace ¿no? que necesita jugar más atrás y está más encerradito el Real Madrid ¿no? debido a que tiene que esperar el rival porque todo el rato no puede hacer esa presión intensa ¿no? todo el tiempo pues es cierto que este Real Madrid también es muy compacto no solo si ponemos a Vinicius y a Lucas si volvemos a poner a Isco a Isco y a Hazard aquí en esta manera de defender son jugadores que también lo hacen muy bien con lo que no le molesta que el equipo rival al tener muchos jugadores por el centro y Benzema también sea un jugador de ese tipo que no le molesta venir al centro del campo tanto para recibir como para bajar porque no un delantero centro al uso no le molesta tener la pelota con lo que este Real Madrid ha demostrado que todo el tiempo es un equipo compacto y ahora puede pensar alguno ¿y por qué este año más compacto que otros años? ¿no? aquí vemos el Real Madrid colocadito pues debido al cambio de filosofía un poco que ha tenido ha tenido Zidane de usar más la posesión del balón y no ser tan vertical como antiguamente con Bale y con Cristiano Ronaldo ¿no? al tener la posesión del balón el Real Madrid está continuamente mucho más juntito mucho más ordenado con lo que a la pérdida de balón a la pérdida del esférico con respecto al rival ellos pueden hacer una presión intensa en ese momento ¿no? entonces una de las cosas que ha mejorado otra de las cosas que también he visto que ha mejorado el Real Madrid es que gracias a Mendy porque es verdad que Marcelo tenía más carencias se olvidaba mucho de los rivales la basculación hemos visto muchas veces como el Real Madrid con Marcelo pasaba esto ¿no? vamos a poner Marcelo vamos a dejar Mendy un momento aquí en un centro lateral podemos ver el 11 para centrar aquí el 10 y el 9 y el 7 entrando y Marcelo aquí eso lo hemos visto como el 7 entraba solo ¿no? ¿qué pasa? debido a que ya llega Mendy el Real Madrid bascula mucho mejor ¿por qué? porque Mendy si sigue con el 7 después el 7 le puede meter el gol por diversas circunstancias pero es cierto que con Casemiro y Mendy es verdad que el Real Madrid está mucho más protegido en defensa y bueno y Valverde así que esto lo podemos ver también entonces Kroos o Madrid estarían más libres Hazard aunque llegue tarde y con que llegue tarde y Benzema llegue tarde sigue quedando el Madrid por primera vez con 4 o 6 jugadores para defender y aquí metemos a Mendy porque antiguamente estaba Marcelo con lo que hemos visto muchas imágenes a lo largo de las temporadas pasadas con Marcelo en una defensa y dejando un espacio espectacular por llegar tarde para con Mendy esto ha sido todo espero que hayáis aprendido mucho con este vídeo si queréis seguir aprendiendo fútbol os dejamos en nuestra descripción unos enlaces para visitar nuestra web nos vemos en el siguiente episodio gracias